Y hoy quiero compartirles un tema, yéndonos allí directo, que he titulado Determinación Inquebrantable, así se llama el tema, Determinación Inquebrantable. El texto que vamos a leer a continuación, donde voy a basar el mensaje, es un episodio que sucedió días antes de que Jesús muriera en la cruz. Entonces, tengamos en mente esto, porque es previo al sacrificio de Jesús. Entonces, vamos a estudiar este versículo, Marcos 10, versículo 32. Si me siguen ahí en la pantalla o en su Biblia, dice Marcos 10, 32. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Y ellos se asobraron, y les seguían con miedo. Se refiere a los discípulos, Pedro, Juan, etc. Entonces, dice, volviendo a tomar a los 12, aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Bien, Determinación Inquebrantable, es el título del mensaje. Determinación, una definición, que van a ver ahí en su pantalla, es tomar una decisión para realizar una cosa de manera inquebrantable e inalterable. Es decidir hacer algo hasta lograrlo, sin permitir que nada quebrante ni altere la decisión tomada. Esa es una definición de determinación. Ahora bien, cuando Jesús, el Verbo de Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra, Él sabía perfectamente la razón por la cual había venido a esta tierra. Él la conocía y la sabía y la había asimilado de manera total. Lucas, escritor del Evangelio, registró este dicho de Jesús en Lucas 19, versículo 10, donde Jesús habla la razón por la que vino a esta tierra. Dice así, porque el Hijo del Hombre, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre, vino a buscar, aquí vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La raza humana, vino a buscarla, tú y yo incluidos. Esa es la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Él sabía perfectamente que había llegado a esta tierra para hacer la voluntad de su Padre. Juan, el evangelista, registró las palabras de Jesús en el capítulo 6, versículo 38. Hablando Jesús dijo, porque he descendido del cielo. Mira nada más que expresión, he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad. Esto es muy importante. Aquí habla de que Jesús tenía una voluntad independiente a la del Padre, pero decidió someterla al Padre. Es como tú y yo. Tenemos una decisión particular, de cada uno tiene su capacidad de decidir. Pero también, cada uno de nosotros decide si somete, si nos sometemos a la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad. Ahí es donde radica la diferencia. Entonces Jesús dice, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es muy importante. Había una completa unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús jamás permitió que nada ni nadie lo distrajera para desviarse de la meta y del propósito por el cual había venido a esta tierra. Que era morir en una cruz para pagar en su cuerpo el castigo por nuestros pecados para darnos salvación vida eterna y librarnos de la condenación del infierno. Ustedes conocen los pasajes donde, por ejemplo, Satanás trató de desviar a Jesús de la meta por la cual había venido a este mundo. Lo tentó tres veces. Cuando tuvo hambre, di que esas piedras se conviertan en paz. Quiso desviarlo. Después le dijo, ¡lánzate al vacío! Y Jesús siempre le respondió. Después le ofreció todos los reinos del mundo. Y Jesús le dijo, no, 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 no. Y lo rechazó y no permitió que nada ni nadie lo desviara del propósito por el cual había él venido. Pedro mismo, conocemos la historia, en una ocasión cuando Jesús les comentó a sus discípulos que, pues que lo iban a matar y la manera en que lo iban a tratar. Y dice la Escritura que Pedro lo tomó aparte y lo regañó y le dijo, ¡nada de esto te acontezca! Y Jesús con una determinación inquebrantable le dijo a Pedro, ¡quítate delante de mí, Satanás! Porque Satanás está en contra del propósito y el plan de Dios. Y le dijo, ¡quítate delante de mí, Satanás! Porque no pones tu vida en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús entonces siguió adelante para cumplir su misión con una determinación inquebrantable, con una determinación asombrosa, admirable y sorprendente. Vamos a Marcos capítulo 10 versículo 32 para retomar el texto base y compartir otros dos textos adicionales del mismo pasaje. Marcos 10 32 dice que iban por el camino dice subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos o sea, los discípulos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. 33 He aquí les dice Jesús subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los paganos a los gentiles y lo escarnecerán lo azotarán escupirán en él y le matarán y termina esta parte diciendo Jesús más al tercer día resucitará bien en este versículo 32 que es la base de nuestro mensaje hay cuatro frases que son importantes que vamos a a estudiar a ponerle atención y a aprender del Señor los principios que están ahí bien la primera cosa que encontramos en el versículo 32 si lo retomamos Marcos 10 32 dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén la frase parece que no tiene nada pero van a ver como contiene mucha enseñanza es decir Jesús con una determinación inquebrantable caminó hacia la ciudad de Jerusalén ciudad que estaba profetizada que dentro de 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 sus muros el Mesías sería maltratado sería golpeado escarnecido calumniado escupido y finalmente clavado en una cruz entonces tiene mucho sentido subiendo a Jerusalén es decir Jesús no evadió el ir a Jerusalén donde iba a padecer había algo en su mente en la mente de Jesús había algo que lo impulsó a enfrentar su doloroso destino les pregunto sabes que era lo que estaba en la mente de Jesús cuando iba subiendo a Jerusalén sabes quien estaba en la mente de Jesús cuando iba subiendo a Jerusalén a padecer todo lo que el mismo dijo sabes quien estaba en la mente de el tú y yo estábamos en la mente de Jesús como lo escribió Chuy García en uno de sus cantos oh que amor cuanto amor en el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí cada golpe recibido con gran odio y rencor estabas pensando en mí estabas pensando en mí cuando él iba subiendo a Jerusalén iba pensando en mí iba pensando en ti que grandeza de amor yo creo que merece un aplauso el Señor amén si Jesús se entregó con inquebrantable determinación por nosotros que es lo menos que tú y yo podemos hacer contéstate ahí en el silencio de tu corazón que es lo menos que debemos hacer pues entregarnos con tal determinación con una determinación inquebrantable entregarnos aquel que dio su vida por nosotros nosotros ahora en nuestro caminar actual tenemos que tener en nuestra mente a Jesús que así como Él pensó cuando iba camino a la cruz pensó en nosotros ahora en nuestro caminar hacia el encuentro con Él nosotros tenemos que tener en nuestra mente a Jesús y cada paso que damos tenemos que hacerlo con determinación tal y como lo hizo Jesús Él estaba pensando en mí que más puedo hacer yo que más debes hacer tú pensar en Él y glorificarlo con tu vida Pablo el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento un hombre que persiguió a los cristianos que se burlaba de Jesús Él después de su conversión vivió con inquebrantable determinación para Jesús eso es algo ejemplar es un ejemplo que podemos imitar de un ser humano ya Jesús como ser humano pero como Dios era imposible que fallara pero ahora un hombre que falla un hombre falible como Pedro se entregó de manera inquebrantable con una determinación asombrosa cuando Pablo se convierte en Jesús ustedes recuerdan la historia vamos a sintetizar un poco Jesús habla con uno de sus discípulos llamado Ananías lo recuerdan y le dice mira ve a tal lugar ahí vas a encontrar una casa ahí va a estar Pablo vas a ir a ponerle las manos vas a orar por él para que reciba la vista porque había quedado ciego y tú vas a ir a orar por entonces Ananías ay señor pero es el que nos persigue es el que nos ataca es el que blasfema tu nombre pero fíjate en Hechos 9 15 lo que Jesús le dijo a Ananías respecto a Pablo pongan atención Hechos 9 15 el Señor le dijo Ananías ve le dice obedéceme ve porque instrumento escogido me es este refiriéndose a Pablo instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel fíjate el 16 porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre ahora con una determinación inquebrantable después de que Pablo se convierte llega Ananías le pone las manos recibe la vista y Dios le empezó a enseñar y a mostrar el propósito y la misión que Jesús quería que Pablo cumpliera ahora Pablo con determinación inquebrantable estuvo decidido a hacer la voluntad de Dios igual que Jesús vamos a Hechos 21 8 hay un caso aquí que nos ilustra perfectamente la determinación inquebrantable de un apóstol de un hombre de Dios dice Hechos 21 8 al otro día ya Pablo andaba predicando y todo eso al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos dice Lucas que escribió el libro de los Hechos fuimos a Cesárea una ciudad y entrando en casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete diáconos que habían elegido en Hechos 6 posamos con él le damos con atención versículo 9 este Felipe tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban Dios las sucedió tenían un don de profetizar versículo 10 y permaneciendo nosotros allí algunos días miren lo que sucedió descendió de Judea un profeta llamado Agabo miren lo que hizo versículo 11 quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo con el que se enseñan las túnicas y atándose en una en un hecho en una acción muy muy descriptiva profética toma el cinto dice y atándose él mismo los pies para ser bien gráfico y bien claro hacia Pablo se ató los pies y las manos con el cinto y dijo profetizando esto dice el Espíritu Santo fíjate que tremendo así atarán los judíos en donde en Jerusalén a donde subió Jesús a Jerusalén así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles órale ahora que haría yo si alguien profetizar algo así a lo mejor era falso profeta te reprendo satanás si a mí yo soy siervo de Dios y a mí nadie me toca y como Dios va a permitir eso pero nos faltaría conocer a Dios si dijéramos así cuál fue la reacción de los hermanos bien natural muy humana nadie quiere que sufra aquellas personas a las cuales uno ama sin embargo Dios tiene planes si o no Dios es el dueño de nuestras vidas y Él traza sus planes y su voluntad para cada uno de nosotros y a veces en ese trayecto de hacer la voluntad de Dios hay episodios que nos hacen llorar que nos hacen sufrir que nos hacen padecer esa es la realidad ahora fíjate la reacción de los que estaban con Pablo muy humana muy natural versículo 12 21 12 al oír esto lo que había dicho a Gabo le rogamos nosotros o sea a Pablo le rogamos a Pablo y los de aquel lugar que no subiese Jerusalén ay Pablito no pues si tú eres el no si te matan si no no que vamos a hacer tú eres escritor de muchas epístolas tú eres tú eres alguien muy importante para el desarrollo del cristianismo no vayas a Jerusalén Pablo le rogamos dice esa palabra rogar en el griego quiere decir que el ruego era muy enfático como como abrazándolo y diciéndole Pablo no vayas te van a matar no vayas por tu vida porque de ti dependen muchos pero veamos la respuesta de Pablo en el versículo 13 entonces Pablo respondió que hacéis llorando ahí Pablo ya describe lo que estaba sucediendo porque están llorando dice que son esas lágrimas yo entiendo o sea como parafraseando algo que es muy factible que sucedió pero porque lloran hay algo más importante que yo mismo la voluntad de Dios que hacéis llorando y quebrantándome el corazón como si yo fuera indispensable nadie es indispensable pero Dios nos quiere usar pero que dejen de llorar dejen de quebrantarme el corazón no traten de desviar de mi vida el propósito que Dios tiene para mí como le dijo Ananías yo le voy a enseñar cuanto le es necesario padecer por mi nombre y fue de los hombres de Dios que más han padecido porque fue de los pioneros predicadores del Evangelio dejen de llorar ahora fíjate lo que continúa diciendo Pablo porque yo estoy dispuesto esa es una determinación inquebrantable que más podía hacer que más debemos hacer nosotros porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado dijo no más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús y mira el versículo 14 y como no le pudimos persuadir Pedro Pablo se mantuvo tienes que mantenerte hermano hemos sabido muchos casos y situaciones que han sucedido por la pandemia muchos cristianos se han debilitado muchos cristianos que habían puesto sus manos en el arado han mirado hacia atrás donde está el gozo que experimentaron donde está la fe que debe de sostenerlos y como no le pudimos persuadir desistimos diciendo hágase la voluntad del Señor Pablo dijo no 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 ustedes yo yo no soy un hombre emocional obviamente en su humanidad pues quien se quiere morir a ver dígame a quien le gusta que lo calumnien lo traicionen lo de todo pues a nadie sin embargo antes de él antes de uno mismo está la voluntad de Dios cuantos dicen así es está la voluntad de Dios hermanos yo tengo 45 años sirviendo al Señor le puedo contar un montón de de experiencias prefiero predicarles el Evangelio las experiencias pueden ilustrar nada más pero hermanos he vivido episodios en los cuales el enemigo hermanos como era intención han tratado de desviar el propósito por el cual Dios me llamó al ministerio pero estos principios me han ayudado a mantenerme con una determinación inquebrantable y todo cristiano necesita determinar seguir a Jesús en las buenas y en las malas porque así como él pensó en mí y en ti cuando iba camino paso a paso a la cruz yo tengo que pensar en él y glorificarlo en esta vida cuántos dicen así sea que se haga la voluntad del Señor dijeron este Pablo está decidido con esa determinación inquebrantable fue que Pablo en una de sus cartas que escribió en este caso a la carta a los romanos él hizo una exclamación donde se palpa la determinación inquebrantable con la que él estaba decidido llegar hasta la meta al final de sus días romanos 835 él hace una serie de preguntas retóricas cuyas respuestas son obvias para un cristiano y él dice en romanos 835 quien nos separará del amor de Cristo cuál es la respuesta de un cristiano quien nos separará del amor de Cristo cuál es la respuesta nadie nadie me va a separar del amor de Cristo y luego sigue preguntando de manera retórica una pregunta retórica es aquella que tiene una respuesta obvia en este caso es obvia la respuesta para nosotros quién nos separará del amor de Cristo nadie y luego especifica tribulación dice Pablo no a mí no y en sus cartas escribió una y otra vez a los que están débiles anímenlos oren unos por otros pero no se dejen vencer por la maldad venzan con el bien el mal entonces dice tribulación pues tampoco angustia alguna vez ha sentido angustia yo si ustedes no Jesús la sintió pero no se dejó vencer por la angustia tampoco tribulación angustia o persecución o hambre o desnudez falta de las cosas primordiales cotidianas no 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 o peligro no o espada o sea que te ejecuten Pablo dice no y luego dice en el versículo 36 se apoya en la Biblia dice como está escrito ya está escrito a nadie engañó el Señor está escrito por causa de ti y cita un profeta del Antiguo Testamento por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero como son las ovejas de matadero una por una cuello cuello o sea en los primeros siglos del cristianismo profesar ser cristiano era como firmar tu sentencia de muerte ahora las cosas no son así aunque hay países donde sigue prevaleciendo eso ahora le llaman persecución a que me cerraron el Facebook ay me está persiguiendo por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero y luego con una con una determinación y convicción inquebrantable dijo en el versículo 37 antes en todas estas cosas que es lo que acaba de nombrar somos más más que vencedores por medio de aquel que nos amó o sea Pablo está aquí asegurando que aquellos que toman una decisión una determinación voluntaria y se afirman y dice pues pase lo que me pase no me importa yo voy a hacer la voluntad de Dios y voy a seguir al final de la meta quiero terminar y llegar a la meta con gozo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús quiero honrar a Dios quiero tener en mi mente a Jesús como Él me tuvo en su mente ahora yo para glorificarle y darle gloria mientras viva ven como si tenía sentido la frase subieron a Jerusalén no evadió sabía y conocía su destino y nosotros tenemos que hacer lo mismo tenemos que subir subir ir a enfrentar nuestros desafíos enfrentar nuestras situaciones no podemos evitarlas porque acuérdense que todo lo que nos sucede ayuda para bien al final de la película aquellos que aman a Cristo ahora la segunda frase que encontramos en Marcos 10 32 vamos a retomar Marcos 10 32 iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante bueno si nos quedamos ahí no 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 reflexionamos o meditamos en esta frase que Jesús iba adelante pero hay mucho hermanos vamos a descubrirlo mire Jesús iba adelante iba caminando hacia Jerusalén iba adelante es decir iba con paso firme mucho más rápido que ellos algunos cristianos de manera equivocada errónea piensan que al seguir a Jesús automáticamente su vida va a ser color de rosa ¿cuántos saben que esto es irreal? esto no es así sin embargo hay muchos cristianos y aún gente que predica entrega tu vida a Cristo y todo se te arreglará todo te irá bien te va a bendecir y no no vas a ser la persona más feliz en la tierra y vas a vivir todo va a ir en viento en popa ahora ciertamente hay episodios así donde podemos ver todo color de rosas todos los hemos pasado no ay que bonito no no el Señor lo sigo y no importa lo que venga hay episodios así pero el otro lado de la moneda nos muestra un lado distinto ese lado distinto nos muestra algo importante que Jesús escucha con atención Jesús jamás se escondió ni ocultó a sus discípulos que tendrían que enfrentar tribulaciones nunca se los escondió les dijo porque esa es la reacción del mundo cuando uno se convierte y le comparte la palabra de Dios a alguien que un amigo o una familiar uno va con la intención verdad de que entregue su vida a Cristo pero la reacción natural de alguien que no conoce a Cristo cuando oye por primera vez el Evangelio lo más normal es que hagan lo que hacen las cucarachas cuando entras a la cocina prendes la luz y todas corren y la rata y todo no porque la luz los encandilan no les gusta les gusta la oscuridad entonces tú vas pensando que que van a aceptar a Jesús y van a hacer van a tener el gozo que tú sientes en ese momento no mira Cristo te ama no mira esto y de repente cállate a mí no me hables y empiezas a decirte malos y sabes que vete de mi vista y si es tu papá te voy a desheredar si sigues en esas cosas y el cristiano se saca de onda porque malamente o equivocadamente le dijeron que todo iba a ser color de rosa pero Jesús nunca escondió que íbamos a tener tribulaciones él dijo en el mundo tendréis aflicciones lo dijo si o no pero confíen en mí yo vencí y ustedes pueden vencer él nunca escondió que íbamos a tener tiempos de angustia nunca lo escondió estamos en un mundo físico sujeto a todo lo que todo ser humano cristiano y no cristiano está sujeto cuantos cristianos no se han enfermado de COVID algunos hasta se fueron ya con el Señor esa es la realidad Jesús jamás escondió que íbamos a ser despreciados que íbamos a ser calumniados perseguidos traicionados nunca lo escondió nosotros tampoco debemos de esconderlo para que la fe de ustedes esté sólida hay momentos color de rosa pero también hay momentos de angustia esa es la verdad entonces Jesús dejó muy claro a sus discípulos y a todo aquel que decidiera seguirlo Jesús habló de un alto precio a pagar los que hemos decidido seguir a Jesús debemos de voluntariamente hacerlo con una determinación inquebrantable como la que tuvo Jesús para llegar a la cruz en Lucas 14 26 en la versión en lenguaje actual Lucas registró estas palabras de Jesús hablando precisamente de de que seguirlo no sería fácil sin esconder las situaciones vamos a leer en la versión lenguaje actual dice aquí Lucas 14 26 si alguno de ustedes hablándole a toda la gente que tenía enfrente si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo tendrá que amarme más que a su padre o a su madre como decimos aquí en México órale que es eso ahora fíjate que Jesús no está diciendo que no ames a tu padre y a tu madre está diciendo tendrá que si quieres ser mi discípulo tendrás que amarme más a mí que a tu padre o a tu madre porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón sobre todas las cosas y el segundo es y a tu prójimo como a ti mismo pero el primero cuál es amar a Dios sobre todas las cosas y aquí es donde algunos tropiezan si alguno quiere ser mi discípulo tendrá que amarme más que a su padre o a su madre más que a su esposa no dice que no ames a tu esposa ni que no la cuides no no dice que para seguirlo a él primero está él antes que tu esposa porque él es el creador de todo él es antes de todas las cosas y todo en él subsiste y nosotros no existíamos tendrá tendrá que amar más amarme más que a su padre o a su madre más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas fíjate la contundencia de la declaración de Jesús ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz claro aquí la cruz no es literal como él murió sino es la cruz de negarnos a nosotros mismos y de manera voluntaria con determinación someter nuestros deseos y cosas a la voluntad de Dios y allí es donde muchos tropiezan ¿por qué? porque el egoísmo no nos deja pensamos solo en nosotros amamos más a los nuestros seres queridos son humanos como nosotros los amamos más que a Dios otros aman más las cosas de este mundo que a Dios mismo cuando todo esto va a desaparecer y el creador del universo permanecerá 27 si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga ay 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 ahí ya se complica hermano se complica yo cuando empecé mi vida cristiana y leía estos versículos como que quería pasarle a la otra página porque no los entendía o no quería entenderlos o me sonaban así como ay a poco tanto ay pues mi madrecita linda verdad fíjate fíjate estamos tan desordenados hay maridos o hombres que se casan la Biblia dice que pues ya abandonan la casa paterna no para unirse a su mujer y ser una sola carne y van más con la mamá que con lo que están con la esposa mal totalmente desubicados ay es que es mi madre dice tengo mamitis ahora alguien así imagínense relación con Jesús se les complica un montón entonces hay que tomar decisiones y Jesús habló del costo a seguir por eso la frase Jesús iba adelante es una acción que nos muestra como caminó Jesús con esa convicción y determinación hacia la cruz y aquí es donde precisamente algunos se frenan titubean no caminan como deberían de caminar con determinación comienzan a dudar su fe por consiguiente comienza a debilitarse y son los que terminan apostatando y abandonando aquel que pensó cuando iba a la cruz que pensó en ellos eso se llama traicionar a Jesús entonces alguien así de pronto ve que las cosas no eran como a lo mejor él pensaba o idealizó y de pronto aparece el peligro de mirar atrás cuando vemos estas demandas de Jesús empezamos es que es que antes se me hace que es que empezamos a mirar hacia atrás a lo que habíamos dejado atrás es ahí donde las palabras de Jesús deben de sonar fuerte en nuestro corazón Lucas 9 57 aquí está mira ilustrado por la misma palabra de Dios el mismo Jesús este punto dice Lucas 9 57 yendo ellos uno le dijo en el camino ellos van caminando y de pronto sale uno en el camino y le dijo señor señor te seguiré a donde quiera que vayas o sea se veía a un hombre con mucha determinación señor señor te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús yo me lo imagino así como que se puso así cuando uno pone esta actitud así es como de duda no porque él conoce los corazones estaba tenía enfrente a una persona que muestra el típico emocionalismo que no razona que no piensa que no calcula sino que ay que bonito se siente bonita la presencia de Dios y se siente emoción pero no reflexionan respecto al precio a pagar te seguirá donde quiera que vayas y mira la respuesta de Jesús 58 le dijo mira no dice el nombre de la persona y le dice mira las zorras tienen guaridas era gente de campo entonces conocían una zorra que tiene sus cuevas sus hoyos le dijo mira escúchame bien las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos o sea tienen donde vivir y dormir y mira lo que le dice a este emocional cristiano más el hijo del hombre o sea yo el mesías el creador del universo no tiene donde recostar la cabeza no tengo casa no tengo un lugar fijo no tengo con que cobijar en otras palabras estás dispuesto a estar donde yo esté y bueno no dice que pasó después con esta persona podemos solamente especular pudo haber pasado así como que ay señor bueno bueno mira la verdad pues es que pues pues tú dices que el reino de dios y pues a mí me gusta entrarle a la política y pues a mí me gustaría no 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 mira te va a costar seguirme estás dispuesto a padecer todo lo que yo voy a padecer a lo mejor a lo mejor sucedió no se sabe que hizo algo así como ay bueno señor mira este pues déjame pensarlo no porque porque pensándolo bien pues creo que me aceleré te seguirá donde quiera que vaya y ahí como que eso no lo escondió pero ahí no termina dice el versículo 59 el siguiente aquí de manera diferente este llegó el primero llegó pero en el 59 dijo a otro se volteó con alguien tampoco dice el nombre que puede ser tú puedo ser yo nada más representativo y ve a uno y le dice hey tú sígueme y vean la respuesta él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre y yo me imagino Jesús así que no oíste lo que les dije anteriormente que el que ama padre o madre más que a mí o sea tú estás diciendo que prefieres velar por tu padre y hacerle no que no lo ame no que lo descuide ese no es el punto el punto es amarlo a él más que a nuestros seres queridos le dice déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios o sea lo estaba llamando a predicar el evangelio hacer a lo mejor un pastor que se yo pero usted dijo bueno es que tengo que cuidar a mi papá hace años yo hablé con un hermano que me pidió consejo me dijo que él había recibido un llamado de Dios muy claro para ser misionero yo le digo y vas a atender el llamado y llorando así dijo si es que yo a lo mejor quisiera hacer otra cosa en la obra de Dios pero me está llamando para ser misionero me está llamando a otro país y le digo y que vas a hacer pues estoy llorando y le vas a hacer caso o no y me dice es que no sé es que es que mire es que mi papá mi papá y mi mamá ya son mayores de edad y no puedo irme y dejarlos y yo le dije ¿cuánto tienes en el Señor? porque ya ya era ya ministraba este este pastor dice no pues tantos años de seguro predicaste esto que yo lo estoy predicando y me dice pues sí y le digo fíjate lo que estás diciendo es que me la estoy pensando en obedecer a Dios porque mi papá ya está grande de edad y mi mamá también yo le digo sabes una cosa estás titubeando no estás con determinación en este caso después del estira y afloja decidió hacer caso al llamado misionero pero yo lo vi llorar porque si estaban grandes sus papás de hecho de hecho ya murió su mamá o sea no es fácil hermanos pero pero es que él me tenía en su mente te tenía en su mente cuando cada de paso a paso iba rumbo a la cruz que acaso no podemos corresponderle a él pero miren en el versículo 61 este es otro caso entonces también dijo otro fíjate fue en el mismo trayecto uno uno llega y le dice te vas a ir a donde quiera que vayas y a otro Jesús le dice hey tú sígueme pero aquí es otro diferente entonces Jesús dijo a otro entonces también dijo otro perdón dijo otro te seguiré señor él había presenciado todo eso yo sí te seguiré señor le dice pero pero deja que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios hay una versión que dice no sirve para vivir en el reino de Dios o sea alguien sin determinación sin convicción no sirve para vivir en el reino de Dios es más no va a poder vivir en el reino de Dios porque porque el reino de Dios es perdonar es hacer justicia es caminar en lo recto en lo bueno es hacer misericordia es tener un corazón generoso un corazón bondadoso y el que piensa en él o en los demás y no pone a Dios en primer lugar no es apto que tenemos que hacer entonces nosotros hermanos caminar con determinación pero con una determinación inquebrantable así como Jesús caminó a paso firme y no le aguantaban el paso los discípulos pero Jesús iba firme caminando hacia adelante poniendo sus manos en el arado sin voltear porque un campesino que pone las manos en el arado tiene que estar viendo hacia adelante para no hacer surcos chuecos tenemos nosotros que caminar hacia adelante con los ojos puestos hacia el frente en Jesús haciendo surcos derechos tienes que enfrentar tu destino tienes que enfrentar los desafíos que conlleva hacer la voluntad de Dios para tu vida ya no evadas no huyas de la voluntad de Dios esposos enfrenten los desafíos como varones como esposos como padres enfrenten los problemas familiares no los evadan no se hagan de la vista gorda porque se empeoran vayan hacia su hacia su destino piensa en Jesús él no escatimó nada para cumplir su destino y eso es lo que espera de nosotros no escatimemos nada entonces Jesús caminó más rápido que los discípulos él estaba decidido enfrentar con determinación inquebrantable todas las adversidades que se iba a encontrar en Jerusalén ciertamente Jesús tuvo momentos de agonía bien tremendos hermanos de soledad de tristeza sin embargo caminó con determinación inquebrantable para enfrentar y cumplir la meta que el padre le comendó leamos un poquito de esto Mateo 26 36 esto que vamos a leer es una noche anterior a su crucifixión dice Mateo 26 36 entonces Jesús llegado a Jerusalén que leímos en Lucas llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní Getsemaní la raíz de este vocablo tiene un significado bien interesante Getsemaní significa literalmente prensa de aceite ahora había un huerto Getsemaní estaba junto a un huerto donde había olivos que dan las aceitunas de donde se extrae el aceite de oliva si como se extrae el aceite o se extraía en aquellos tiempos bíblicos el aceite de oliva había unas prensas que machacaban la oliva si y destilaba el aceite virgen que le llaman entonces llegó Jesús a la prensa de aceite para ser molido y sacar el aceite que es símbolo del Espíritu Santo si entonces llega a un lugar llamado Getsemaní y le dice a sus discípulos siéntense aquí entre tanto que voy ahí y oro versículo 37 y tomando a Pedro leamos esto que es conmovedor y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó entristecerse y angustiarse como en gran manera esa frase gran manera habla de una angustia desesperante Jesús empezó con una tristeza en su alma con olor a muerte con sabor a muerte como humano se angustió en gran manera esto es conmovedor porque lo previo subió a Jerusalén con determinación iba caminando paso a paso con determinación sabía donde iba y sintió esa angustia y en el versículo 38 miren lo que dijo Jesús entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste muy triste hasta la muerte ¿te has sentido alguna vez tan desilusionado y triste que dices Señor Señor ya no tiene caso estar aquí como Toño nos bueno a mí me compartía que cuando le dio el COVID fíjense y eso que no estaba no se puso grave como otros o tan grave como otros y nos contaba el pastor Toño que una vez le dijo al Señor o sea de lo que sentía dijo Señor si ya es mi tiempo está bien ya fíjate y no se puede comparar ni siquiera lo que yo tuve que fue algo relativamente pues delicado un absceso de amibas en el hígado el doctor me dijo bueno si es muy delicado pero pero vamos a confiar en Dios te vamos a dar un tratamiento súper súper fuerte no fue fácil pero algunos llegan a decir esto pero aquí Jesús está a punto de ir a la cruz hermanos y mi alma está muy triste hasta la muerte y le dice quédense aquí y velen conmigo dice el 39 yendo un poco adelante se postró sobre su rostro vean esto orando y diciendo Padre mío si es posible si hay si hubiera alguna algún plan B señor no sé yo estoy diciendo si es posible pasa de mí esta copa copa en la Biblia aquí en este contexto significa sufrimiento y en esa agonía en esa tristeza en ese pues angustia Jesús se sobrepone a las emociones como humano y termina diciendo pero no sea como yo quiero o sea vuelve a retomar esa convicción con la que subió a Jerusalén vuelve a retomar ese paso firme con el que caminó hacia el sacrificio pero no sea como yo quiero sino como tú mira cuando lleguemos a ese nivel hemos avanzado muchísimo en el reino de Dios yo quiero esto señor me gusta esto pero no se haga mi voluntad pero no sea como yo quiero sino como tú dice el versículo 42 bueno en el 40 y 41 dice que se quedaron dormidos los discípulos no aguantaron 42 dice otra vez fue y oró por segunda vez diciendo padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad dice versículo 43 vino otra vez y los halló durmiendo no yo cuando leo esto pues me consuelo porque se me duermen a mí aquí ahí en plena en plena en plena guerra y lucha de vida y muerte se le durmieron ya cuando veo algunos que están ahí y luego ya nomás me acuerdo se pasa y se me pasa como dice la rana René dice el versículo 44 y dejándolos pues los vio allí y dijo bueno dejándolos se fue de nuevo lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras hermanos esto si lo reflexionamos con detenimiento bueno a mí me desafía y digo bueno me puede pasar lo mismo yo puedo orar no tres veces sino cuatro pero al fin con determinación hacer su voluntad finalmente en el versículo 45 dice entonces vino a sus discípulos y les dijo dormir ya ya duérmase y descansar ya 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 estaba ya resuelto se levantó de sus rodillas ya ok está bien aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre se ha entregado en manos de pecadores levantados levántense vamos ved ved se acerca el que me entrega y dice en otro evangelio que Jesús caminó hacia donde venía Judas con todos el séquito de enemigos de Jesús y fue a encontrarlos y lo agarraron dice todo el tipo estuve predicando en el templo y nunca me agarraron pero bueno y Judas se acerca y le da un beso dice con un beso entregas al hijo del hombre pero yo quiero que vean esto hermanos en su angustia su determinación siguió siendo inquebrantable vámonos al final tercera cosa retomo Marcos 10 32 iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron de que se asombraron los discípulos cuando Jesús va rumbo a Jerusalén ya sabía lo que le iban a hacer va con paso firme caminando con determinación y ellos se quedaron asombrados atónitos maravillados de la valentía de Jesús como lo quiso Pablo cuando que hacen llorando yo puedo dar mi vida no este está decidido este está decidido a mantenerse en el camino de Dios y en la obediencia a Dios y como no lo pudimos persuadir dijeron hágase su voluntad los discípulos no entendían la dimensión del amor de Jesús por ellos y por todos los pecadores no no entonces estaban asombrados estaban maravillados pero es necesario no es necesario que él haga todo esto estaban asombrados de la valentía de Jesús Pablo en Romano 5 8 dijo pero Dios nos mostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros a pesar a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores en la reina valera dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros él mostró su amor con determinación esto debería despertar en nosotros un amor inquebrantable hacia Jesús y demostrarle que estamos decididos a seguirle hasta el final estaban asombrados pero estaban asustados dice en la cuarta frase que encontramos de Marcos 10 32 iban por el camino subiendo a Jerusalén número uno y Jesús iba adelante número dos y ellos se asombraron número tres número cuatro y le seguían con miedo fíjate qué cosa yo estaba reflexionando bueno si tuvieron temor se sorprendieron sin embargo a pesar del miedo lo siguieron no tengo la menor duda de que Abraham el llamado amigo de Dios y padre de la fe sintió miedo cuando Dios le dijo salte de tu tierra y de tu parentela de seguro que sintió miedo inseguridad tuvo miedo pero obedeció y salió sin saber a dónde iba eso es determinación hermanos caminó hacia adelante Abraham enfrentando su destino para cumplir la voluntad de Dios lo mismo hizo Moisés con determinación inquebrantable inquebrantable caminó con sus ojos puestos en Jesús y se sostuvo como viendo al invisible con una convicción inquebrantable decidió rehusar llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió padecer por Cristo esos son los hombres de determinación inquebrantable la voluntad de Dios para Moisés era libertar a Israel de la esclavitud del faraón él venció Moisés venció con determinación sus limitaciones de carácter es que no se habla es que esto y lo otro y el Señor le dijo tú ve y él fue y lo hizo él venció sus miedos sus temores y logró cumplir con determinación inquebrantable la voluntad de Dios lo mismo hizo Elías una vez que derrotó a los profetas paganos de Baal y una mujer llamada Jezabel esposa del rey de Israel pero era una mujer impía pagana lo amenazó y le dijo te voy a matar le dijo a Elías y le entró el temor y salió huyendo Elías de una mujer se había enfrentado a cuatrocientos o quince cuantos profetas paganos y los había vencido y llegó una señora te imaginas lo imponente de aquella señora que le infundió temor que salió corriendo salió con miedo y estaba por ahí arrumbado escondido y Dios en su bondad le mandó unos ángeles y le dijo Elías y le llevaron le llevaron comida dijeron come porque el largo camino te resta no te puedes quedar aquí Elías y dice que comió aquello que le dieron los ángeles de comer de parte de Dios y salió y logró caminar durante cuarenta días y cuarenta noches eso es una hazaña hermanos pero tú no vas a lograr hacer algo significativo para Dios si no determina seguirlo con inquebrantable decisión pero de pronto después de hacer una hazaña vuelve otra vez el temor y que se mete a una cueva Elías y Dios le dice que haces escondido en esa cueva salte de ahí y enfrenta tu destino tú sabes lo que yo te llamé y saben que hizo Elías se salió de la cueva y caminó hacia adelante y logró cumplir el propósito de Dios de tal manera que un día dijo Dios esta tierra no es digna de que un hombre como ese siga pisando esta tierra corrupta y se lo llevó ese es un tipo del rapto que se van a ir los determinados con él concluyo a los discípulos cuando Jesús les dijo lo que le iba a acontecer se les olvidó algo importante se les olvidó que al final que al final les había dicho después de que todo esto me van a hacer al final Jesús les dijo pero resucitaré vamos a leerlo de nuevo para recapitular y cerrar Marcos 10 32 iban por el camino subiendo a Jerusalén uno y Jesús iba adelante dos y ellos se asombraron tres y le seguían con miedo cuatro entonces volviendo a tomar a los doce aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer he aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entreganarán a los gentiles y le escarnecerán le azotarán y escupirán en él y le matarán mas al tercer día resucitarán al tercer día voy a resucitar ahí se les borró la cinta hermanos si Cristo no resucitó vana es nuestra predicación dijo Pablo vana es nuestra fe vivamos como cualquier cualquier pagano en este mundo pero no dijo como Cristo resucitó primicia de los muertos es hecho el primero y el único el alfa y la omega hermanos les aseguro una cosa resucitar es entrar a la vida eterna lo que Jesús ganó para nosotros fue la vida eterna pero lo hizo con una determinación luchó si ya lo vimos se entristeció si nos va a pasar lo mismo pero después reflexionemos y digamos pero no se haga mi voluntad sino la tuya y muchas bendiciones veremos aquí en la tierra y al final cuando llegamos a la meta el Señor nos va a recibir y va a decir bien buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor pero es una decisión que cada quien toma oremos Señor muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la determinación inquebrantable que tuviste de enfrentar la cruz de subir a Jerusalén pudiste ir a otra ciudad pero no era Jerusalén la ciudad profetizada la ciudad del gran rey donde el Mesías el Cristo iba a padecer la muerte y muerte de cruz y caminaste con determinación y nos llevabas en tu pensamiento si no lo hago yo nadie lo va a hacer ni puede hacerlo tengo que hacerlo tus discípulos no se asombraron no comprendieron tenían miedo lo mismo nos pasa a nosotros Señor sin embargo a pesar del temor así como Abraham Moisés todos esos hombres los mismos discípulos a pesar del miedo te siguieron a veces tenemos miedos temores tristezas ansiedad pero al final Señor el tenerte en nuestra mente nos llevará hacia la meta queremos mirarte como te miró Moisés que se sostuvo como viendo al invisible puesto los ojos en Jesús en el autor y consumador gracias Jesús por tenerme en tu mente en tu corazón con esa determinación ofrendaste tu vida que más puedo hacer que más podemos hacer sino dar todo para honrarte a ti para bendecir y glorificar tu nombre Señor aquí estamos como los discípulos estuvieron hace dos mil años algunos emocionales te seguiré a donde quiera que vayas pero en realidad no lo han pensado no han tomado una decisión tomando en cuenta las dos los dos lados de esa verdad si hay tiempos hermosos de viento en popa color de rosa pero también está el otro lado de la aflicción de la tristeza de las lágrimas pero aquí estamos Señor esto que ha pasado en todo el mundo ha hecho que algunos miren hacia atrás oramos por ellos Señor que rectifiquen y se vuelvan a ti de otra manera no sirven para estar en el reino de Dios guárdanos Señor en tus caminos líbranos Señor de distraernos queremos afianzar nuestra fe y corazón con una determinación inquebrantable de seguirte hasta el último día de nuestra vida ponte de pie levanta tus manos al Señor y con tus propias palabras dile lo que decidas decirle a Él puedes alzar tu voz o ahí en el silencio de tu corazón pero dile Señor pues yo me siento débil pero pues ayúdame yo si quiero seguirte ayúdame dame gracia que tu valentía sea la valentía que yo tenga en mi corazón hasta el día último día en esta vida